Hola mundo, bienvenidos. Hoy 15 de agosto vamos a dar lectura a un fragmento de la constitución apostólica Munificentissimus Deus del Papa Pio XII. El fragmento que vamos a leer se titula Tu cuerpo es santo y sobremanera glorioso. Los santos padres y grandes doctores, en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la asunción de la Madre de Dios, hablan de este hecho como de algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión, procurando sobre todo hacerles comprender que lo que se conmemora en esta festividad es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación de su hijo único Jesucristo. San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente. Convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su hijo en la cruz y cuya alma había sido traspasada por la espada del dolor del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del padre. Convenía que la madre de Dios poseyera lo mismo que su hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Según el punto de vista de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía no sólo el hecho de su maternidad divina sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal. Tú, según está escrito, te muestras con belleza y tu cuerpo virginal es todo el santo, todo el casto, todo el morada de Dios, todo lo cual hace que esté exento de disolverse y convertirse en polvo y que sin perder su condición humana sea transformado en cuerpo celestial e incorruptible, lleno de vida y sobremanera glorioso, incólume y partícipe de la vida perfecta. Otro antiquísimo escritor afirma, la gloriosa madre de Cristo, nuestro Dios y salvador, dador de la vida y de la inmortalidad, por él es vivificada con su cuerpo semejante al suyo en la incorruptibilidad, ya que él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo del modo que él sólo conoce. Todos estos argumentos y consideraciones de los santos padres se apoyan como en su último fundamento en la sagrada escritura. Ella, en efecto, nos hace ver a la santa madre de Dios unida estrechamente a su hijo divino y solidaria siempre de su destino. Y sobre todo, hay que tener en cuenta que, ya desde el siglo segundo, los santos padres presentan a la Virgen María como la nueva Eva asociada al nuevo Adán. Íntimamente unida a él, aunque de modo subordinado en la lucha contra el enemigo infernal, lucha que, como se anuncia en el proto evangelio, había de desembocar en una victoria absoluta sobre el pecado y la muerte, dos realidades inseparables en los escritos del apóstol de los gentiles. Por lo cual, así como la gloriosa resurrección de Cristo fue la parte esencial y el último trofeo de esta victoria, así también la participación que tuvo la Santísima Virgen en esta lucha de su hijo, había de concluir con la glorificación de su cuerpo virginal, ya que, como dice el mismo apóstol, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, la muerte ha sido absorbida en la victoria. Por todo ello, la augusta madre de Dios, unida a Jesucristo de modo arcano desde toda la eternidad, por un mismo y único decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen integrrima en su divina maternidad, asociada generosamente a la obra del divino Redentor, que obtuvo un pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias. Alcanzó, finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser preservada de la corrupción del sepulcro y, a imitación de su hijo, vencida a la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para resplandecer allí, como reina a la derecha de su hijo, el rey inmortal de los siglos. Responsorio. Este es el día glorioso en que la Virgen Madre de Dios subió a los cielos. Todos la aclamamos triunfante, tributándole nuestras alabanzas. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda alabanza. De ti nació el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Himno. Señor, Dios eterno, alegres te cantamos a ti nuestra alabanza. A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles. La multitud de profetas te enaltece, y el ejército glorioso de los mártires te aclama. A ti, la iglesia santa, por todos los confines extendida, con júbilo te adora y canta tu grandeza. Padre infinitamente santo, Hijo eterno unigénito de Dios, Santo Espíritu de amor y de consuelo. Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria. Tú, el Hijo y palabra del Padre. Tú, Rey de toda la creación. Tú, para salvar al hombre, tomaste la condición de esclavo en el seno de una virgen. Tú destruiste la muerte y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. Tú vives ahora, inmortal y glorioso, en el reino del Padre. Tú vendrás algún día como Juez universal. Muéstrate pues, amigo y defensor de los hombres que salvaste, y recibelos por siempre allá en tu reino, con tus santos y elegidos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice a tu heredad. Sé su pastor y guíalos por siempre. Día tras día te bendeciremos y alabaremos tu nombre por siempre jamás. Dígnate, Señor, guardarnos de pecado en este día. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Oración de las primeras vísperas. Señor Dios Todopoderoso, tú que mirando complacido la profunda humildad de la siempre Virgen María, la elevaste a la excelsa dignidad de ser madre de tu hijo, hecho hombre, y en este día la coronaste de gloria y de honor. Concédenos por su intercesión, ya que como María tenemos parte de tu redención, alcancemos también como ella la gloria del reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Amén. Oración de laudes. Dios Todopoderoso y Eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos, a la Inmaculada Virgen María, madre de tu hijo, haz que nosotros, ya desde este momento, tengamos todo nuestro ser totalmente orientado hacia el cielo, para que podamos llegar a participar de su gloria misma. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.